Bueno, esta es una instancia muy interesante, muy linda, porque es la entrega de 44 unidades de vivienda nueva para un programa de realojo de familias que se inundaban por las crecientes del río Uruguay. Y que, bueno, fueron afectadas en este caso en el año 2016 y el Ministerio respondió con 3 programas, uno en Bella Unión, otro en Salto, que es este, y uno en Paisandú, que lo vamos a... Dos en Paisandú, en realidad, uno de los cuales lo vamos a entregar dentro de unas horas. Con una compra de urgencia que permitió construir con un sistema constructivo que se hace en tiempos bastante breves, un número alto de unidades. ¿Es obsidiada la entrega de... Sí, claro, por supuesto, ¿no? Se parte de que el Programa Nacional de Relocalizaciones atiende a la población más vulnerable en condiciones de riesgo por razones ambientales o por crecientes o por algún tipo de afectación externa. Y lo que se hace es una compensación con la demolición y, digamos, la eliminación de la vivienda que la familia poseía, ¿no? ¿Cuánto tiempo de construcción? ¿Cuánta inversión? Bueno, estamos hablando en este caso de esta obra, unos 110 millones de pesos, o sea, un poco más de 3 millones y algo de dólares. Y estamos en total en el Departamento de Salto. A fines de 2018 cerramos con unos 55 millones de inversión por el conjunto de los programas. Lo cual nos permite proyectar que para fines de 2019 estamos superando largamente los 65 millones de dólares. Salto está participando de una manera, yo diría, muy significativa en el conjunto de la inversión del Fondo Nacional de Vivienda y, aparte, con un alto número de soluciones. Salto es una ciudad que no solamente ha recibido estas viviendas de realojo, que no es la única respuesta porque han habido en distintos momentos distintos tipos de soluciones, sino que, sobre todo y fundamentalmente, tenemos dos grandes programas. El programa de cooperativas, que está en pleno desarrollo y pleno auge en muchos barrios de la ciudad de Salto, y el programa de mejoramiento de barrios, que está haciendo una obra de urbanización muy cerca de aquí, en el barrio de Artigas, que realmente está teniendo un impacto importante en términos de mejora de calidad de vida de las familias asentadas, pero también en cantidad de viviendas, o sea que son más de 100 viviendas en el barrio de Artigas.